El 2022 arrancó con mejoras para el mercado municipal y la terminal de autobuses en San Isidro del General. Ya se está realizando el lavado de la estructura para realizar la pintura como parte de las iniciativas a concretar. En esta información más detalles. La semana pasada se inició con todo un proceso de mejora en las instalaciones. Es un plan de inversión que se tiene programado para este año 2022. Iniciamos con lo que es el lavado de las instalaciones con máquinas hidrolavadoras. El contrato es por 16 millones de colones. Inicia lavando todo lo que es el techo, superficie, columnas, piso. Posteriormente se pinta y se instalarán unas púas antipozamiento. Esas púas antipozamiento van en los perlings con el objetivo de evitar la estadía de las palomas que causan tanto daño y tanto perjuicio en estas instalaciones. Esta parte de las instalaciones lleva un color gris, iron se llama, con una combinación de celeste que es el color del cantón, el cual van columnas y vigas. Actualmente ya tenemos adjudicado y contratado un rótulo, un rótulo iluminado que va hacia el sector norte del mercado municipal, el cual tiene una orden de inicio para la primera semana de febrero de este año. Así es, esos trabajos son parte de un plan de mejoras que se tienen tanto en la terminal de autobuses como en el mercado municipal, en San Isidro del General. Incluye el lavado de las instalaciones, pintura, colocación de púas para alejar las palomas, pantallas informativas y otros, esto en la terminal. Esta primera etapa abarca lo que es el lavado y la pintura y la colocación de las púas antipozamiento. También viene una segunda etapa que arranca el 25 de enero, la cual incluye la instalación de cámaras de seguridad, un proyecto valorado en 15 millones de colones. Y posterior a ese se instalarán lo que son las pantallas informativas, en donde pretendemos que todo el público que haga uso de las instalaciones, tenga la información a la mano sobre las salidas de las rutas de los buses, los horarios y puedan estar informados. En el caso del mercado también vienen trabajos. En el mercado nosotros iniciamos un proceso este año, ya tenemos los materiales para hacer lo que es la remodelación. Este proyecto inicia la otra semana con remodelación de los baños de los inquilinos, mejora de todas las lámparas en los pasillos y además del cambio y la mejora en los pisos. Tenemos los pisos por el deterioro de los años, tenemos algunos sectores de cerámica dañados, los cuales se van a sustituir y de último pintaremos las instalaciones del mercado municipal. Las inversiones serán de más de 65 millones de colones en la terminal y 150 millones de colones en el mercado. Estos recursos que se invierten vienen de lo recuperado de los alquileres que se dejaron de percibir en cinco años. Tenemos dos inversiones. A nivel de la administración tenemos identificado la estructura que es la terminal de buses. Para este año hay una inversión de 65 millones de colones. Y lo que es el mercado municipal, que estamos juntos, obviamente somos una sola estructura, pero somos dos áreas diferentes. La inversión ronda los más de 150 millones de colones. Esos 150 millones de colones se van a invertir en las instalaciones, cámaras de seguridad, pintura, murales. Se va a instalar un sistema de detección de alarma contra incendios con el objetivo de mejorar las instalaciones, brindar una mejor calidad al usuario, al concesionario y obviamente darle una mejor imagen a este mercado municipal. Los inquilinos que forman parte de este espacio reconocen este esfuerzo y esperan que muchas obras se concreten. Es una dicha para todos los inquilinos del mercado y de la terminal, pues empezar a ver todos estos arreglos, todas estas acciones que está haciendo la municipalidad para mejorar la infraestructura del mercado y terminal. Es una dicha, es una alegría porque de esta manera podemos lograr que los usuarios, los clientes puedan estar más cómodos, sea un lugar más agradable, más bonito y es de mucho beneficio para todos, tanto los que trabajamos acá como las personas que nos visitan día a día. Hacía mucha falta allá, se ve muy bonito, ya haciadito es más otra cosa y me parece muy bien. ¿Cuántos años tiene estar acá allá usted? Bueno, yo trabajé con mi hermano hace 17 años de estar aquí, de estar yo frente al negocio 7 años. ¿Y en todo ese tiempo usted había visto alguna vez algún proyecto así grande de mejoras? No, ninguno. ¿Y qué opina? ¿Que ahora sí lo están haciendo? De ahí, no, nada más darle gracias a Dios que hasta que al fin se va a hacer realidad lo que siempre se había pedido, que hicieran mejoras. Y también quisimos conocer la posición de los usuarios, quienes se mostraron también muy complacidos de que este tipo de proyectos de limpieza se estén realizando. Se hace bien, claro que sí, este, bueno, el aseo, la higiene y todo, y ojalá que pudieran quitar todas las palomas, porque hay gente que está ejecuteando, porque ensucian demasiado y tienen mucha contaminación. Bueno, hay un proyecto para poner unas púas, para evitar que lleguen las palomas. Ah, bueno, está bien, eso es perfecto. Es demasiado la gente que, o sea, que se mueve en el mercado, o sea, hay basura en el suelo, paredes que hace mucho tiempo no se pintan, o sea, el mercado ya da la impresión, o sea, da una mala impresión. Los negocios están muy bien decorados, pero ya mala impresión, porque hay polvo, hay, este, falta pintura, entonces yo creo que lo que se están haciendo, o sea, nos va a favorecer en qué. Se llama, vamos a ver la belleza del paisaje, vamos a tener un lugar, un mercado muy agradable a la vista y a la vez higiénico por el asunto del COVID y otros tipos de enfermedades. Toda esta primera inversión esperan que permitan tener un espacio y mejores condiciones, y además que se finalice en junio de este año. Pedirle a las personas que hacen uso de las instalaciones un poquito de paciencia, si bien es cierto, hemos tenido que hacer algunas modificaciones en las salidas de los buses, específicamente los andenes, Palmares, Cocori, San Andrés, todas las salidas se han visto afectadas, puesto que tenemos la contratación tanto de la limpieza, de la lavada, como de la pintura, hemos tenido que hacer afectación al servicio. Pedirles paciencia, respeto y que después disfruten las instalaciones que Dios primero va a quedar de la mejor manera. Durante todo este 2022 se estarán realizando muchas obras, tanto en la terminal de autobuses como a lo interno del mercado municipal acá en San Isidro el General. Y TV Sur Noticias estará muy pendiente de todos estos trabajos y llevándole a ustedes todos los detalles. ¡Gracias!